La próxima canción en competencia País, Argentina Demostremos cuán grandes somos muchachos Pocas experiencias son tan frustrantes y dolorosas como un robo La autora de la siguiente canción en competencia vivió esta amarga experiencia Hoy en la 47ª versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar Viene a presentar su respuesta sonora Dirige la orquesta el maestro Manuel Lavandera Letra de José Cherkazki Música de Silvina Tabuch Escuchamos, pero no pudieron Es la voz de su autora, Silvina Tabuch Gracias, qué gusto estar aquí Me robaron sí La utopía, la patria, la ilusión La historia, el nombre, el apellido La fuerza, un hijo, las manos, el amor, la memoria Me robaron sí La piel, el fuego, el sexo, el frío, el calor La pena, la cuadra, la vejez El alma entera, la tierra, la justicia Les da el miedo Pero no pudieron Con la palabra Ay, pero no pudieron Con la palabra Que no, que no pudieron Con la palabra Con la palabra Ay, pero no pudieron Con la palabra Me robaron sí La paz, el sol, el llanto La patria, la piedad Hasta la muerte La risa, el pan, la flor La primavera La música, el silencio Tanta inocencia La tarde, la mañana La madrugada La sal, la ceja Voz, a voz, a voz La libertad El viento, el corazón La valencia El cielo, el mar La casa La dignidad La tarde, la mañana La madrugada La sal, la ceja Voz, la libertad El viento, el corazón La valencia El cielo, el mar La casa La dignidad Pero no pudieron Con la palabra Ay, pero no pudieron Con la palabra Que no, que no pudieron Con la palabra Ay, pero no pudieron Con la palabra Ay, pero no pudieron No, que no, que no pudieron Ay, pero no pudieron Con la palabra Ay, pero no pudieron Con la palabra No, con la palabra Que no, que no pudieron Con la palabra Con la palabra Ay, pero no pudieron Con la palabra Muchísimas gracias Muchas gracias Escuchábamos a Silvina Taguch Con su canción Pero no pudieron Canción que representa Argentina Argentina ¡Gracias! ¡Gracias!